Hola mi gente, espero se encuentren super bien, saludos a cada uno de ustedes Aquí estamos en una noticia más de Tecnomisael Y traemos Android 12 para el Samsung Galaxy A11 Pensábamos que este dispositivo no iba a recibir Android 12 Pero si lo está recibiendo Y la región que registra actualmente esta actualización Es actualmente en Sri Lanka Esto es precisamente una ubicación específica de Android 11 Y que posteriormente estará reportando más actualizaciones Más expansión Por lo pronto pues trae el parche de seguridad del mes de agosto Y la siguiente compilación que muestro en pantalla por supuesto Los cambios de este Android 12 es específico ¿Por qué? Porque viene ya recortado con todas las funciones específicas de One UI Core Estas funciones como tal Vienen específicas para edición de video Formato de video Y todas las características básicas de Android 12 Recortaron bastante lo que es la optimización general Y obviamente pues en cuanto a los juegos más que todo Le quitaron algunas funciones también de compartir Y entre otras funciones de optimización Son redes sociales Que le van a faltar bastante al A11 Pero pues como tal compensa esa optimización específica de video Para aquellos amantes a la fotografía Y más que todo pues van a poder editar Su contenido multimedia con mayor fluidez No solamente eso sino que Samsung está pensando En que este dispositivo lo pueda seguir utilizando Para esos juegos pequeñitos Como Free O como Cotsito Bueno no tan pequeños porque son bastante pesados Pero sé de que vas a tener una mejora en este dispositivo Con Android 12 Así de que espéralo muy pronto Porque estaremos anunciando La expansión de esta actualización Para este dispositivo Más dispositivos de Samsung que están actualizando El Galaxy A20 está recibiendo su parche de seguridad En algunas regiones está recibiendo del mes de agosto Otros del mes de septiembre Y esto va variando específicamente En cuanto al lugar donde te encuentras No solamente del operador Porque el operador ya está globalizando esta actualización Samsung ahora está amplificando esta compatibilidad Con todos los dispositivos posibles También tenemos que el S10 Plus Está recibiendo una super optimización Preparándose para más uso No para más actualizaciones No sabemos Pero sí podemos decir De que este dispositivo puede dar más la talla Y entre más dispositivos como el A52 5G Está recibiendo ya su optimización También con el parche reciente de seguridad Sabemos que acá en Latinoamérica Solo ha recibido máximo hasta el mes de agosto Pero el mes de septiembre También se está liberando Con más optimizaciones Entonces Lo dejamos todo por allí Espero se encuentren súper bien Dejen sus saludos ahí en la caja de comentarios Que en un próximo video Los estaré saludando Dios les bendiga Hasta la próxima Música Música